Música Hola, bienvenidos a Forja del Juego Pues esta ocasión tenemos aquí otra cajita de Warcry Que es la nueva escenografía que sale Que es el Delphin Ruin Que como vemos aquí tendrá sus dos tableros y las matrices Vamos a abrirla, vamos a ver lo que son las matrices Como vienen detalladas y veremos también el tablero Y a su vez también veremos qué tipo de elementos contiene Así que espero que os guste y vamos a ello Bueno, pues aquí tenemos la caja de la escenografía nueva Que es un poco grande la caja Y donde grabo habitualmente no se puede ver Así que lo pondremos aquí un poquito de lado Vamos a abrirla y vamos a ver las piezas de escenografía El tablero, le echaremos un ojo por los dos lados Para ver qué tipo de terreno es Y qué es lo que contiene la caja Así que vamos a ello Ahora vamos a hacer un reboxing directamente Porque esto es enorme el cajón que viene Bueno, pues aquí tenemos lo primero que nos encontramos Al abrirlo al revés Porque esto viene de la parte de abajo Que son los tokens y el tablero Vamos a abrirlo un poquito para ver el tipo de tablero que viene Viene una hoja de tokens nueva Pero que yo creo que es la que viene en todas las cajas Como podemos ver Vamos a ver por dentro Lo vamos a encontrar mejor el tablero Tenemos una de las partes que es de este estilo Y la otra, ese efecto me recuerda mucho al tablero original Que tenía en plástico Por el tipo de relieve y estas manchas Yo creo que esto es igual Luego ya que es en cartón Este es el tablero más o menos Vamos a ver otra de las partes A ver si se puede ver Es muy parecido a ese que decíamos Que es el de plástico Luego nos encontramos las instrucciones de montaje Esta vez viene en blanco y negro No tiene mucho misterio el montaje yo creo Como podemos ver aquí Esta es la estatua lo que más Me llama mucho la atención De este montaje diferente El tipo de estatuas Los braseros que tienen Para dar un poquito de ambientación Y luego tenemos la escenografía Yo creo que no vienen repetidas Pero bueno Aquí tenemos la primera plancha Con paredes macizas Con todo en relieve Por las dos carabineros en relieve O sea, eso se agradece Después tenemos esta otra Esta yo creo que es igual No, luego cambia el suelo Luego tendríamos esta Que es otra de las matrices Que viene Que como podemos ver La matriz Esta ya viene Con las ventanas Abiertas y demás Luego vienen Dos matrices Un poquito más pequeñas Que completan Lo que son Las paredes Como podemos ver Que viene incluso Una con un pequeño cofre Que esto es lo que yo quería saber Para poder hacer Ya misiones Con los tokens en relieve Yo pondría ya los cofres estos Y la última matriz que viene Es la de la estatua Que como podemos ver Es enorme La estatua que viene Y para acabar Vendría lo que es la baraja De las De las misiones Que esto dice Que abre fácil Siempre Y es mentira Pero siempre Nuestro amigo El cutter Lo soluciona todo Que como podemos ver Es para hacer Con la escenografía Que viene Diferentes tipos De misiones Tanto con la escenografía O sea El tablero principal Como el tablero secundario Que también Vienen unas pocas Y esto es lo que contiene Lo que es La caja de escenografía Nueva De Onehammer Warcry Que es esta de aquí La ponemos así Porque si no se va a ver nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!